Para que no te lo pidiera. A es 263,04. B es 0,00314. Y C es 20,40. Dice... ¡Quillo! ¡Vamos! Me la voy a meter un patato. ¿Qué? ¿Qué le ha dado un calambre, hijo? ¿Qué no? ¡Cuadrado! Que le dé un impacto, que me dé igual, que termine el ejercicio y luego ya vamos a la opulación. Venga, A más C. A más C. Coso mal. Primero hay que pasar la situación científica, ¿vale? ¿Todo esto sería? 2,63. 0,4 por 10 elevado a 4. Venga, 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 venga. Ahora me lo siento rápido. 7,14 por 10 elevado al menos. ¡Bien! ¿Todo si no es mali? ¡Oh! Pero el cuarto por 10 elevado al menos. ¿Todo te metes a atacar casi no es mali? ¿Cómo va a ser? 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 Vale, vale. ¿Qué estaba mirando los números de aquí? Entonces, para sumar estos dos números, para sumar recta números, los dos números tienen que tener la misma potencia y siempre hay que pasarlo a la grande, ¿vale? La grande aquí es no. Entonces, ¿cómo pasa este número? ¿Pero este para qué? ¿Para sumar? ¿Para sumar? Tú no puedes sumar 6, esto está elevado, esto está elevado. Y ahora que los dos tienen el mismo exponente, y por sumar esto sería 2,8344 por 10 elevado. Y es que tenéis cuidado de que luego al sumar tiene notas científicas, ¿verdad? Porque me dice que me diera 13. Si me dan 13 porque he elevado 2 ya no está en notas científicas. Ahí le ponéis 1,3 porque he elevado a 3. ¿Oca? Multiplicar. Voy a hacer una suma y multipliqué a hacer. Multiplicar no tiene estos problemas, ¿vale? Porque ya, pues menos 5, mucho. Sí, pero está ya sin filación a la casa. Multiplicar es, se multiplican los números que nos han dado que dar. Sí, lo que no. Ya se nos va a ser aumentada. Da 14, 16,56 por 10 elevado a, menos 3 más 1, menos 2. Pero esto no está en notas científicas. Hay que poner 1,4 por 10 elevado a menos 1. ¿Vale? Cogeis el área o cuando... Si corre la como para la izquierda, zumba. Si corre la como para la derecha, zumba. Si corre la como para la derecha, zumba. Hay que tener número 1. Ya está, se lo acabo ya, chiquillo. Aquí.